Soy yo, rulando con el skate, canino. Voy rulando por la calle de mi ciudad Con los cascos puestos, escuchando buena música Te veo pasar con esa ratita que vacila en una jarta Y eso que tú me viste hace tiempo y nunca me dices nada Sigo rodando y no voy a parar, el aire fresco me da la cara Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela Voy saltándome unos escalones pa' volar Llaman la atención y digo que yo no pasa nada Solo quiero sentir que una amiguita de libertad Y patinar, nublar, flipar, vacilar por mi ciudad Sigo rodando y no voy a parar Y el aire fresco me da la cara Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela Sigo rodando y no voy a parar Y el aire fresco me da la cara Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela Y el aire fresco me da la cara Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Lo quiero conseguir Lo quiero conseguir Lo quiero conseguir Lo quiero conseguir Sigo rodando y no voy a parar Y el aire fresco me da la cara Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela Sigo rodando y no voy a parar Y el aire fresco me da la cara Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela Sigo rodando y no voy a parar Y el aire fresco me da la cara Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela Y yo voy durando por la calle de mi ciudad Oliendo a Naraón En primavera A pasar ¿Para qué quiero más? Un buen rollito 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 Gracias por ver el video